El lugar perfecto para mantener contacto con la naturaleza y encontrar un nuevo estilo de vida, manteniendo el equilibrio ecológico y una vida sustentable, lo integra el primer desarrollo e-community de México, Viada. Este desarrollo se encuentra en Sangre de Cristo, un antiguo pueblo minero situado en las faldas del Cerro del Cubilete. El área destinada a este nuevo proyecto ecológico es de 270 hectáreas, situadas en un punto estratégico que se conecta con las principales ciudades del Estado de Guanajuato, ofreciendo la posibilidad de vivir en un lugar seguro, tranquilo y con paisajes únicos. Los beneficios de esta iniciativa no solo se limita a las personas que decidan obtener uno de estos novedosos inmuebles. Los habitantes de la Comunidad Sangre de Cristo encuentran aquí oportunidades de trabajo y capacitación que les ayudan en su desarrollo económico y personal. Viada es uno de los proyectos más vanguardistas en sistema de construcción sustentable, logrando conexión absoluta con el medio ambiente. Los espacios residenciales que ofrece se compone de módulos prefabricados con materiales de primera calidad. Este concepto está dirigido a personas que deseen adentrarse en un ambiente alejado del bullicio de la ciudad, rico en la calidad del aire y atardeceres mágicos donde el aroma del entorno permite que fluya la energía. Este sistema de construcción modular cuenta con seis modelos de viviendas de diseño innovador y adaptables, construidas sobre estructuras elevadas sobre el nivel del suelo para el cuidado del entorno. La conciencia ecológica es un tema preocupante en la actualidad. Viada se preocupa por fomentar la ecología. Además, ostenta un espacio reservado para la crianza de venado, brindando a sus habitantes la oportunidad de tener contacto con esta especie y su cuidado. El espacio es óptimo para el desarrollo de diversas actividades y deportes, como trekking y ciclismo de montaña. Flex Hacienda Jesús María forma parte del complejo turístico para el esparcimiento de los habitantes de estas construcciones. En ella pueden disfrutar de spa, alberca techada, gimnasio, biblioteca y recorridos en sus maravillosos viñedos. Ahora ya conoces este novedoso complejo turístico. Naturaleza Espacios confortables Tranquilidad Y Ada es el lugar perfecto y ahora puede ser un nuevo estilo de vida. Pelan Y noticed Es el lugar perfecto y ahora puede ser un nuevo estilo de qualité. Bueno, Micro Es el lugar perfecto y luego disappearing todos los habitantes. que establece un nuevo resp grooming va a ser un nuevo estilo de vida.